En primer lugar, sabiendo que vamos a tener una movilización que va a ser muy superior a la del 13 y el 14. Y yo quiero decirle a la audiencia de Santo, a ustedes, que ese día vivimos con absoluta claridad que tuvimos media sanción sobre la base de la movilización popular que se dio. Hoy vamos a superarla ampliamente, y no sólo acá en la Argentina, donde en cada pueblo y en cada ciudad va a haber mujeres, hombres luchando por el aborto legal, sino que a nivel internacional hemos tenido un pronunciamiento impresionante. Más de 50 países se han organizado para hacer acciones en sus consulados y embajadas para apoyar que salga el aborto legal en la Argentina. ¿Esa presencia en la calle modificará lo que hasta ahora parece ser ya determinado por el Senado? Mira, hace cuatro meses atrás no hubiéramos imaginado que llegábamos a esta instancia. Nadie imaginaba que en el Senado siquiera podía llegar a la puerta un proyecto relativo a esta temática. Y hoy estamos peleando ganarla. Entonces, efectivamente, acá hay muchas presiones. La de la Iglesia ha sido fenomenal en los últimos 15 días. Es una presión montada sobre la base del presupuesto del propio Estado. Si uno escucha al vino y sabe que por lo menos por dos convenios con el Estado cobra 300 millones de pesos, es una presión que financia el propio Estado. Pero sabemos que también la fuerza popular, las expectativas electorales de más de un candidato que hoy es senador, también hacen presión. Con respecto a lo que sucede en las provincias, también el planteo del norte argentino, lo decían algunos legisladores, incluso en sus discursos, en lo previo, que aparece otra voz distinta a la que se escucha en la ciudad de Buenos Aires. ¿Es así? Pertenezco a una fuerza política que tiene muchísima presencia en el norte y particularmente en la provincia de Salta. ¿Sí? La principal candidata del Partido Obrero fue Gabriela Serrano, en la provincia de Salta. ¿Sí? Le ganó a todos los candidatos y le ganó al obispo de Salta, que en misa el domingo anterior a las elecciones salió a decir objetivamente que no se votara por esa fuerza política y por Gabriela Serrano particularmente. Hay muchos católicos que saben que acá hay un acto de hipocresía muy grande cuando se habla del problema del aborto y entre los sectores más empobrecidos y los sectores más colonizados por la Iglesia Católica, esto está muy presente. ¿Cómo se desarrolla entonces de ahora en más, no solo en la parte discursiva, sino en la acción? ¿Qué van a hacer hoy? En el Senado a partir de las 9 de la mañana van a dar timbre para comenzar con las sesiones, primero van a tener que cumplir algunas formalidades de temas que tienen que ver y luego se abocarán a intervenir sobre aborto. Nosotras afuera vamos a armar durante todo el día, la concentración fuerte empieza a partir de las 12 del mediodía, hemos armado en diferentes puntos entre lo que es Callao y Corrientes y lo que es la plaza de los dos congresos y la 9 de julio, charlas de todo tipo, todo tipo de actividades para poder ir alimentando durante el día mientras van llegando las delegaciones, que no solamente son de capital y provincia, sino también del interior. Gracias Vanina. Gracias a ustedes.